Hay 7 ingredientes para el éxito y si se tienen estos 7, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos, número 1 es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento, en paz, con relajación interior. Es el primer ingrediente y el más importante del éxito porque si obtiene alguna cosa en la vida y no consigue paz mental, no podrá disfrutarla. El ingrediente número 2 del éxito, salud y energía. La salud y la energía son importantes. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedad, libres de malestar, libres de dolor, libres de sufrimiento, etc. Pero también es importante la energía y hoy sabemos, como resultado de una investigación exhaustiva en medicina y psicología, que existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía. Entre el 80 y 90% de los males que sufre el cuerpo humano, incluyendo las razones por las que morimos antes de tiempo, tienen que ver con la perturbación de la paz mental. Y al ver las relaciones amorosas, veremos que casi todos los problemas que tenemos en la vida, un 85% de nuestros problemas en la vida, como dicen, hablan por sí mismos. El 85% de sus éxitos estarán determinados por lo bien que se relacione con otras personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca real de lo bien que estamos como seres humanos. Y como se sabe, los problemas en nuestras relaciones, desde la primera infancia hasta que llegamos a ser adultos, influyen en nuestra salud y energía y en nuestra paz mental. Si las relaciones son estables, la salud y la energía serán estables y tendremos una gran paz mental. ¿Cómo medir las relaciones amorosas? Pues una de las medidas más simples que pueden usarse es simplemente esta, es preguntarse cuánto se ríe con otra persona. La risa, porque es una expresión completamente espontánea de la vida, es la marca real de una personalidad sana y una relación sana. Ahora, el ingrediente número 4 del éxito, libertad financiera. La libertad financiera significa que tiene suficiente dinero como para no preocuparse por el dinero. Se necesita dinero para comprar ropa, libros, para ir a la escuela, pagar atención médica, viajar, tener todas las cosas buenas de la vida. Todos debemos tener la habilidad de ganar más dinero, llegar al punto en que podamos pensar en otras cosas, cosas más altas, nuestras relaciones, nuestra salud, el mejoramiento de la mente, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. El quinto ingrediente del éxito es metas y propósito. El doctor Víctor Franco, fundador de la terapia Logo, concluyó después de toda una vida de investigación que nosotros como humanos necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante, saber al levantarnos por qué nos levantamos. Necesitamos creer en lo que hacemos, necesitamos impulsos, motivaciones, alicientes, emociones en la vida. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80% o más de personas no tienen sentido de dirección, solo divagan, solo hacen lo que alguna otra persona les pide que hagan y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento, la autocomprensión, autoconocimiento y autocomprensión. ¿Qué significa esto? Pues significa que sabe y entiende quién es, por qué hace lo que hace, que lo motiva a vivir y también significa que es honesto consigo mismo y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted y eso es muy importante, tiene la honestidad de enfrentar su fortaleza y sus debilidades, tiene la honestidad y la integridad de ver dentro de usted mismo para comprender por qué hace lo que hace, qué lo hace moverse, de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal, es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades inherentes. La actualización de sí mismo viene como resultado de tener metas e ideales valiosos, de tener relaciones amorosas, de tener un alto grado de conocimiento y comprensión de sí mismo, lo que genera salud y energía, paz mental.